El entretenimiento, los modelos aspiracionales y la discriminación. ¿Puede un nazi dedicarte al entretenimiento? Bueno, yo creo en el entretenimiento. Para mí hay que entretener a la gente y a los pobres también. Para mí el entretenimiento hace que la persona que mire sueñe. Y que sueñe que es casi como un héroe, que es un superman o un hombre araña. O que es europeo y superior. En la Argentina hay mucha gente que le encanta soñar que es superhéroe o que es europea y superior. Bueno, y así como yo hago pop para divertir. Bueno, ahora estoy haciendo una película también, por supuesto, para divertir. Esta es una producción a la cual protagonizo. Bueno, se trata de un joven arquitecto, digamos lleno de inquietudes, un idealista. Él, desde su humilde estudio, vive admirando las maravillas arquitectónicas de la ciudad a la que siente su casa, ¿no? Pero también empieza a sentirse invadido. ¿Qué pasa? Ah, mirá hacia abajo. ¡Ay! Soy arquitecto. Debo aplicar mis estudios de urbanística para dar una solución a esto. Sí. Bueno, él siente que empieza a haber demasiados pobres en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, y si ya tiene quien le limpia la pila y te la construye a su casa, ¿para quién necesita a los demás, no es cierto? Entonces, en términos económicos, hay como demasiada oferta de pobres. Más bueno de lo que se necesita para cubrir el personal de servicio. Por eso, mi personaje aplica toda su imaginación y propone hacer en la ciudad un carril exclusivo para personas de alto octanaje genético, ¿no? Que sería la ariozenda. Obvio que frente a la pobreza, él tiene como algo de culpa y de piedad, ¿no es cierto? Pero es culpa y piedad como para dos o tres pobres por vez, ¿no? No, no, para ocho millones así, ¿no? Es entonces, atención, que diseña un mobiliario urbano de uso personal. Sí, estoy probando mi nuevo diseño de aislamiento portátil contra la miseria. ¡Está buenísimo! Claro, porque te permite seguir tomando un café tranquilamente en la vereda sin que la pobreza te interrumpa. ¡Ay, funcionó! Señora, acá hay un billetito. ¿Tiene un billetito? ¡Ay, no tiene bolsillo! ¡Qué lástima! ¡Ay, agárralo, agárralo! ¡Ay, no puede! ¡No puede! ¡Claro, no puede! Bueno, es un paso para la convivencia, ¿no? Digamos, para que estemos juntos, pero sin tocarnos, ¿no? ¡Ay, ahora estoy completamente rodeado! ¡Hola! Disculpame un segundo. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡A vos creo que te di un peso a la otra vez! ¡No te hagas el tonto! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, les intenté hablar en inglés! ¡Qué tonto! Bueno, porque cuando la miseria viene, digamos, por nuestros genuinos ahorros, bueno, nos reparan escrúpulos, ¿no? ¡Chau, chis! ¡Ay, chicos! ¡Bueno, basta! ¡No hiciste más! ¡Ah! ¡Qué hiciste! ¡Ay! ¡Vamos! El truco del bebé. No me van a conmover, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Por favor, vamos! Porque él, él, él sabe que hay un choque de culturas. Y ellos vienen en camión, ¿no? ¡Ay! ¿Y eso inanimado qué es? ¡Ay, cómo se la rebuscan! Enseguida piensan algo para ganarse la moneda. Que es genuina nuestra, claro. La inventan, ¿eh? Por eso yo siempre digo, ¡ay, se le caso! ¿Los productos son importados? Sin embargo, bueno, él siente que sus ideas no alcanzan, ¿no? Piensa y piensa mientras le pega a su sudamericano inflable. Y en su estudio así pasa noche y día obsesionado, ¿no? Por cómo convivir con seres así con aliento a tetrabrit, ¿no? ¿Cierto? Ni siquiera en el descanso encuentra algo de paz. ¡Micky! ¡Micky, ¿dónde estás? ¡Micky! ¡Micky! ¡Te vas a ser palangato, loco! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué buscas? ¿Rancho? ¿Qué te pasa, Mickey? ¿Pareces uno de ellos? Sí, voy a empezar a comer chispá y me voy a vivir a San Justo, loco. Y voy a ir a bailar a milanesa bailable todos los sábados. Y de tanto convivir, yo ya me siento uno de ellos y ¿sabés qué? No me molestan, loco. Porque ya no son ellos, soy nosotros. Y estoy liberado de sentirme superior. ¡No! Cuando la veas vas a decir, ¡sí! Cambiamos la bicicleta por un pape de dios. Se sueña a sí mismo, asimilado a la barbarie. Y entonces estas pesadillas lo atormentan. Vengo de una clase que es muy alta y rubia. Ahora soy cabeza y me gusta la cumbia. Vengo de una clase que es muy alta y rubia. Ahora soy cabeza y me gusta la cumbia. ¡Ay, ya! Mi cultura se ha mezclado. ¡Ay, ya! Ya estoy asimilado. Quiero colocarme y ponerme frenético. Quiero ir a tomarme un mezcladito genético. Quiero colocarme y ponerme frenético. Quiero ir a tomarme un mezcladito genético. Y con jarra, jarra loca de raza. Jarra, jarra loca de raza. Lo blanco, lo blanco, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba. Primero la derecha, después de la derecha. Primero la derecha, después de la derecha. Una noche, al despertar, siente que estas pesadillas son premonitorias. Esto le da una clave, ¿no? Acá el guión da un giro a la derecha. Y se da cuenta que tiene que hacer algo especial. Algo que finalmente ponga a él y a su gente a salvo. Y con mucho esfuerzo y trabajo de personal temporario descartable, lo logra. Y así fue como construyó un arca para cuando la ciudad se inunde de pobres. Mariana Schubert Schyfen y Diego Ganterforscheich. Aquí están. Pueden pasar, por favor. En el arca llevan lo más rescatable del género humano. Incluso muchos creen que son blancos y suben, ¿no? Alicia Boretti, hijos de Estragamu. ¿Cómo estamos de personal de servicio? Y nos falta. Pueden pasar, por favor. No, o sea, lo pides, ellos no, gracias. Y todo va a estar listo para cuando el peligro aceche. Por favor, vayan pasando a sus respectivos camarotes, que en unos minutos estaremos a salvo. ¡Ahí viene! ¡Atención! ¡Atención! Los descendientes de italianos, españoles y judíos, por favor, estén atentos y dispuestos a sacrificar su vida, que para eso los dejamos subir. Tranquila, tranquila. Los pobres siempre nos mantuvieron a flote y esta vez lo van a volver a hacer. Es como un ajuste económico. ¡Agárrense! Claro que él reconoce que los pobres ayudan a mover el arca, ¿no? Porque los pobres son solidarios. Bueno, por lo menos conmigo, ¿no? Gracias a que hay pobres, yo tengo una vida confortable, no lo puedo negar, ¿no? Sería hipócrita. ¿Qué son toda esta gente? ¿Pobres? ¿O delincuentes? No sé, yo nunca supe diferenciarlos mucho. Son tan parecidos. Gracias al arca, logran no ahogarse en ese mar de camperas deportivas de imitación. ¡Ah, la marea de pobres están bravecidas! ¡Ay, nos están salpicando con ropa de la salada! ¿Qué es ese sonido? ¡Es cumbia! ¡Es cumbia! ¡No se dejen llevar por el ritmo seductor de la cumbia! ¡No nos asimilemos! ¡No nos asimilemos! Por un momento, sienten que todo está perdido y que ellos también terminarán saludándose entre sí, diciendo ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, tita, tita! Esas cosas que dicen ellos. ¡Y es que el arca está a la deriva! ¡No va para ningún lado! ¡Es terrible! ¡Si no salimos pronto al río, vamos a terminar siendo como ellos! ¡Es que no está claro para dónde van! Lo único que hacen es dar vueltas. Quizás después nos lleven por la valla o por el obelisco. No puedo manejar esta masa. No puedo manejar esta masa. Antes que la cumbia sea nuestro himno nacional, quiero decirte que te amo. Te amo tanto como a la causa por la superioridad racial. Yo también casi te amo. Aunque sepa que pronto seré como ellos. Y dejaré de ser una dama. Damas. ¿Damas? ¿Damas? No. Un segundito. ¡Hay un recital de damas gratis en la costanera! Espero que entiendan castellano. ¿Sí entienden? ¡Vamos hacia el río! ¡Se da! ¡Se da mañana! ¡Se da la verdad! ¡Se da la verdad! Por supuesto que todo va encontrando una solución final, ¿no? Porque durante la noche, el sol está oculto tras el horizonte. Pero llega el amanecer y el sol se levanta. Se levanta con todo su poderío, como un totem. Ay, me dejo llevar, perdón. Ahí vamos. Ya estamos en el río. Ahora iremos a Punta del Este. Y si no logramos terminar con los uruguayos, nos iremos a nuestra amada Europa a encontrar un lugar sin inmigrantes de color. Pero tengo una duda. ¿Nos dejarán entrar siendo argentinos? Sí, porque somos blancos. Y cuando uno es blanco, ser argentino o ser humano es algo sin importancia. Porque... Ser humano es un detalle. Porque humano es cualquiera. Ser humano es vulgar. Ser humano es el montón. Lo importante es ser blanco y superior. Vamos juntos a esa tierra. De pureza y perfección. De pureza y perfección. Donde no vivas. Donde no vivas. Ningún error de Dios. Ni morochos, ni enfermos. No, no. Ni obesos subnormales. Ni obesos subnormales. Ni ningún error de Dios. Ningún error de Dios. Esta película solo la hago para divertir. Y para la gente, para la gente que se me acerque y me dice a veces pienso como vos, Miki. ¿No seré nazi? Yo les digo no. No podrías serlo porque no pasarías el control de calidad. Solo te dejaríamos entrar si hay lugar en el fondo. Esto claro. Dicho en broma, ¿no? Porque yo la verdad que no sé lo que es un nazi. Sé que son superiores o algo así, pero no. Ningún error de Dios. Ni lisiados, ni cubanos. Ni lisiados, ni cubanos. Ni marxistas con urbanos. Ni marxistas con urbanos. Ni ningún error de Dios. Ningún error de Dios.